Saludos amigos, buenos días hijos de la panza, bueno pues así voy a comenzar mi día Me voy a echar una conchita de panadería a Vanessa, parece que me la trajeron de ahí Buenísima, saben algo amigo? Cocinamos sin experiencia en este video, así que no se me vayan Por lo pronto, este será el outfit del día de hoy No es tan costoso, zapatos 110 dólares Un pantalón de 17, entre 17 y 20 dólares Y una camiseta de 16 dólares Es el outfit de Cebollas del día de hoy, sale pues, vamos a cocinar sin experiencia Bueno amigos, pues como les dije, cocinando sin experiencia el día de hoy Les vamos a enseñar como vamos a hacer unas tortas de milanesa de pollo más bien Yo me acuerdo que en México mi abuelita me llevaba a las tortas Y a mi me encantaban las tortas de milanesa de pollo Y yo, pues como iba creciendo, me daba una torta de milanesa Pues me la daban de milanesa y me decía, esta torta sabe diferente No, aquí no sirve, porque me la daban de res y yo esperaba que fuera de pollo Hoy voy a hacer una de pollo, pero primero le voy a tomar a mi manzanita sol Mmm, deliciosa Vamos a empanizar la... Ah no, y me recargo en la pared Primero tengo que hacer los huevitos Acuérdense que es cocinando sin experiencia, ya me lavé las manos Pero, si estamos enseñando Porque los que no tienen experiencia Se enseñan como cocinar sin saber Que es lo mejor A mi una vez mi primo llegó Un primo, como es posible que no sepa cocinar Y con todo eso que tienen en el refrigerador Los frijoles se hacen solos Aquí esto es para la empanizada, amigos Con cáscara y todo, eh Ay, parece que se está cociendo el huevo Adentro Es que, y vamos deprisa, amigos Ahorita voy a alcanzar a hacer nomás unas dos En esta ya quedó Ah, ¿saben qué? Me faltó el sazón de la carne, no lo ya sé Se lo echamos por encima La magui Al agua, pato No estaba tan caliente el aceite todavía, amigos Pero acuérdense, es cocinado sin experiencia Pero mientras voy a sancionar la La próxima carne, amigos Vamos a echar Sazonador Para que denle un sabor De frijolante Le vamos a echar Pimienta Así No mucha Muy bien Y que más Este Sal y ajo Luego lo vamos a meter en huevito Recuerden que este huevito lo batimos Y es con la Intención de que el pan se le pegue Para los que no son expertos en la cocina Tengo que explicarlo con peras y manzanas Porque así me enseñaron a mí Y esta pieza de pollo está lista para lanzarse a la olla Amigos, pues vamos a ponerle mayonesa a nuestra torta Obviamente si no les gusta la mayonesa Pues pueden hacerla sin mayonesa A ostensia y al cebollas nos gusta con mayonesa Sulada Ya tenemos el pan listo aquí Ya tiene mayonesita Vamos a empezarlo a calentar Bueno mis amigos Pues miren nomás El acomode que tengo aquí Ay papá Vamos a ponerle Bueno estos los acabo de sacar Vamos a utilizarla de abajo Uh Está caliente, está caliente Miren nomás Que milanesota amigos Le vamos a poner sus rajitas de Jalapeño Su lechuguita Que se note que no nos la vendieron la lechuga Aunque si no la hayan vendido Sus rajas de quesito Sin faltar Su Tomatito Y la Tapadera pues la vamos a tener que Despegar porque No alcanzó Miren nomás Que chulada de torta De lonche Pal camino amigos Amigos Aunque la Amigos Aunque la Envoltura sea mala Créanme que el producto es bueno El chiste es relajarse En la cocinada sin experiencia Hágalo como el cebollas Y con el cebollas Porque no Si tu estas planeando una fiesta Especialmente si eres Del área de Los Ángeles O alrededores Esto incluye los tres condados Ventura Santa Bárbara Santa María Y Los Ángeles O más bien Los Ángeles Ventura y Santa Bárbara Les recomiendo A mi amigo Jesús Rosas Jesús Rosas No solamente te puede Decorar tu salón Sino tu casa Lo mejor de todo Que es experto Decorando carpas Que ni siquiera parece Que es una carpa Donde está haciendo tu fiesta Efectivamente Jesús Rosas Amigos Ahí está el video Chequenlo No estoy mintiendo Márquenle Él se comunica con ustedes Se acomoda a su precio Se acomoda el presupuesto Márquenle Jesús Rosas De Rosas y Benz Se lo recomienda el cebollas Miren amigos Miren nomás Aquí era que corte Para que vean la calidad Esta torta La envoltura La envoltura Estara mala Pero es calidad Miren De acá Delicioso